Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy estamos en el nuevo DLC de Lord Beals La verdad es que tengo que agradeceros las visitas, los likes y toda la gente que nos ha seguido en el canal de Twitch Somos ya en dos días más de 9500, hemos ganado 500 seguidores en dos días, lo cual es brutal Y vamos a enseñaros hoy lo que vamos a hacer, ¿vale? Hoy vamos a desbloquear el Super Saiyan God con Vegeta, ¿vale? Ayer, en el vídeo de ayer, desbloqueamos el Super Saiyan God con Goku Os enseñamos cómo desbloquear a Beals, cómo derrotarlo al nivel 250 Muy rápido y muy sencillo Y en este vídeo vamos a desbloquear el Super Saiyan Blue para Vegeta Después de esto, haremos las misiones secundarias Y esta noche me gustaría deciros que os voy a subir un vídeo acerca de Dragon Ball Legends Ha salido una nueva actualización, una colaboración con el Dragon Ball Z Kakarot Y me gustaría subiros el vídeo aquí en el canal, así que me gustaría que lo apoyaseis Y mañana tendréis el vídeo de cómo derrotar a Beals con Vegeta en muy poco tiempo Y tendréis un vídeo bonus, ¿vale? Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es completar lo que os he dicho El Super Saiyan God con Vegeta Y si le dais al botón de like sería increíble Y si queréis verme en directo en el Dragon Ball Legends Lo podéis hacer, después de este vídeo estaremos en directo en el Dragon Ball Legends Podréis entrar y podréis, pues bueno, verme en directo Jugando a Legends, dándome ayudas, dándome guías Porque no soy muy bueno en ese juego Y necesito aprender Y qué mejor para aprender que vosotros en directo Diciéndome cositas Creo que eso puede estar muy bien Y es un juego que puede jugar todo el mundo y es gratis, ¿no? Vale Fuera Con un remate hemos eliminado a Vegeta Eh, perdón A Wish Ahora nos va a desbloquear el Super Saiyan Esto es más La fase de Vegeta es menos complicada, por así decirlo, ¿no? Creo que es un buen momento de parar ¿Cómo? ¿Ya hemos terminado? No te preocupes, todavía queda más por hacer Hoy, todo lo que hemos hecho ahora es calentar Ahora comienza tu auténtico entrenamiento Y es que creo que has dominado los fundamentos necesarios para conseguir la mejora de verdad Los fundamentos Para tu siguiente desafío vas a tener que pelear contra un servidor Un consejo Usa todo tu poder contra mí Yo soy incluyente fuerte Vale Básicamente, ahora mismo vamos a aprender el Super Saiyan legendario Que es el Super Saiyan que tiene Vegeta Supongo que nos harán aprender el Super Saiyan 2 Supongo, eh Supongo Madre mía Vale Pues tiro el Garlic Vale, fuera Tengo que ponerme las habilidades bien Tengo que ponerme las habilidades bien Tengo que mirar cositas del Kakarot Pero de momento vamos bien Esto me encanta Pop Ojo, eh Super Saiyan Ojo, ojo Ahora Vegeta puede convertirse en Super Saiyan Super Saiyan Ya lo conseguí hace mucho tiempo Ah, pues entonces te doy esto Super Agua Sagrada No sé si el Agua Sagrada Después en este vídeo Si nos da tiempo Vale, ahora el Super Saiyan 2 Después si nos da tiempo en este vídeo Miraremos si las Aguas Sagradas Se pueden dar Vale Con vuestro personaje Eh, fuera del mundo de Bills Porque no lo sé Lo voy a mirar después También hay tutoriales Sobre cómo subir de nivel ahora Súper rápido Vaya, hambre No tengo el Big Bang Sí Pero no me deja Fuera Le he dado ¿No le he dado? Ahora Pensaba que le había dado Madre mía La experiencia que nos da No lo estáis viendo Porque tengo la Waycam Pero nos da una experiencia increíble Ahora nos bloquean el Super Saiyan 2 Que es un poder mejor para Vegetta Ahora Vegetta se convierte en Super Saiyan 2 No está mal Super Saiyan 2 Eso ya lo conseguí hace mucho tiempo Ah, sí Pues entonces te doy esto Agua Mega Sagrada Y supongo que ahora vendrá Bills, ¿no? Buena recompensa, ¿no te parece? Parece que las cochas marchan bien Estupendo Vale Ahora nos va a enseñar a salir el Super Saiyan God Vale Super Saiyan God Se queda con el Saiyan God Me encanta Vale Os habéis quedado con esto, ¿no? Un Super Saiyan Dios Es un poderoso ser Que se crea brevemente Cuando 6 Saiyan de corazón puro Combina en su poder Esto ya lo hemos visto en En Twitch En YouTube Esto realmente es increíble Basta de objeciones Deja que Whis haga lo que sea necesario ¿Entendido? Vale Pues vamos al Super Saiyan Dios Vamos a aprender en este vídeo El Super Saiyan Dios Con lo cual estoy muy contento de ello Vamos a ello, ¿eh? Esto es lo mismo Con el fin de ayudar a Vegeta A convertirse en Super Saiyan Dios reúne con Son Goku Son One, Goten y Trunks También con Bacana Trunks del futuro Los Saiyans siguen las instrucciones Foto aquí Me quedo esto Inician el ritual Vegeta se convierte en Super Saiyan Blue Bueno, Super Saiyan Goto Esto es lo que pasa Se supone que Algo de lo que pasa en el manga O como se Se hubiese transformado Vegeta en el manga Está muy guapo este Vegeta Esto es lo que pasa ¡Hoy Vegeta! ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis, Vile, Veloz? No lo voy a dogar No hay que darme Claro que no hay que ir Pero lo voy a hacer Si pecan con la esperanza Si tienes el poder ¡Veis! 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 Vero, ¡Veis! A ver, Veis! Tiene que ser un gran trabajo Estudio Pero todavía De un poco El control puede fortalecer De un poco El sol Me encanta Me encanta Haré un vídeo opinión de este DLC O sea, es decir Si petáis este vídeo a like Sería ya increíble Porque ayer lo petasteis Antes de ayer lo petasteis Si lo petáis hoy Sería realmente increíble Fuera Me está dando fuerte Vale, le hemos dado Le hemos dado con el Big Bang Me lo paro Super destino final Vale, lo he reventado Lo he reventado, gente Lo he reventado Es que estamos muy fuertes de nivel A ver Vegetta ¿Qué es lo que hace? Esa animación de Vegetta Está brutal, gente Esa animación de Vegetta Está completamente Brutal Brutal O sea, increíble Increíble Esa animación de Vegetta Super Saiyajin Goto Se ha quedado alucinando Vegetta está diciendo ¿Qué ha pasado? Pero sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo Increíble Gracias, Vegetta Lo he dicho ¿Qué ha pasado, Vegetta? ¡No, verdad! Es muy bueno Wizz está Valer Madre mía Increíble A ver qué dice ahora, Bills Un momento, ¿eh? No, ¿no? No desperdicies ese poder O te destruiré, ¿no? Si te lo haré, Así no se lo haré, ¿no? Ah, sí Increíble Vale, podemos volver a entrenar con Whis otra vez Perfecto, no, no, perfecto, perfecto El contenido nos está saliendo súper bien Los vídeos de Dragon Ball nos están saliendo súper bien Con lo cual estoy muy contento Con la comunidad, con vosotros Ya sabéis que tenéis que petar este vídeo a likes Que lo estáis petando Y cada vídeo que estoy subiendo de Dragon Ball Z a Kakarot Lo está viendo mucha gente Ahora al desbloquear esto Nos han dado el destello divino Nos lo vamos a poner al personaje de Vegeta ¿Vale? Grupo Vegeta, paleta de habilidades Súper destello final Ah, vale Lo tengo que aprender, lo tengo que aprender Primero tengo que aprender el árbol de habilidades Nos vamos a ir a aprenderlo Vamos a aprender todas estas cositas con Vegeta Para yo poder enseñaros todo ¿Vale? Que es una auténtica, de verdad Es una pasada esto Tenéis que vivirlo Porque este DLC es brutal Sí que es cierto que es pobre en cuanto a contenidos Es decir, es muy corto Pero bueno, está muy bien Y a mí me gusta Y completas una experiencia de juego brutal Y además se vendrá el del Super Saiyan Blue Que va a ser Va a ser increíble O sea, va a ser brutal Entonces Vámonos a mejorar todo esto Ahora sí que me darán el destello del Kamehameha Y me gustaría probar una cosa Aquí delante con todos vosotros Porque se podría venir un tutorial muy grande ¿Vale? Pero solo si nos sale lo que voy a hacer Que es lo siguiente Me voy a poner la paleta de habilidades Vale, destello calor divino Yo tengo aquí el Big Bang Ataque Super Big Bang Y aquí pues Me voy a poner el Cañón Garryl Rompe Límites Por ejemplo Vale, perfecto Muy bien Vamos a salir un momento del mapa Me gustaría salir Vale Me gustaría salir Volver a la historia principal Y me gustaría ver si tengo las aguas Super sagradas Que dicen ¿Vale? Porque aquí se puede venir algo grande Aquí ojo porque se puede venir un tutorial muy grande ¿Vale? Pero quiero comprobar una cosa Y la quiero comprobar en este vídeo Vosotros tenéis que darle al botón de like Tenéis que estar pendiente del directo Que voy a hacer hoy de Dragon Ball Legends Probablemente ya me estéis viendo en Dragon Ball Legends Y cuando acabemos el directo Subiré un vídeo de Legends En el canal de Youtube Para que estéis al tanto De todas las novedades Y todas las actualizaciones Del Dragon Ball Legends Me gustaría mirar en objetos Si mantenemos las aguas sagradas Creo que sí, ¿eh? Todo esto es comida Ahí las tenemos Vale, genial Vale, no se pueden usar Fuera Vale, no se pueden usar Fuera Ubicación principal Planet Devils Eso es lo que quería ver Pues nada, Saiyans Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Esta noche subiremos Dragon Ball Pero algo diferente Que será Dragon Ball Legends Os espero a todos en el canal En mi directo de Twitch Donde estamos jugando Diversos juegos de Dragon Ball Y del mundo del Wrestling Con la WWE SmackDown vs Raw Y mañana Tendremos la misión secundaria Y cómo realizarla Y tendremos Bastantes cosillas En el canal Que os voy a subir Muchas gracias Por estar aquí Por dejadme Y permitirme Subir contenido Ya sabéis Podéis seguirme en Twitter Lo tenéis en la descripción Y en Twitch Sobre todo Twitter Y Twitch Para estar informados De los directos Y de cualquier noticia Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!